Ya estamos en las épocas familiares donde te reúnes con los primos, con los tíos, con los hermanos, con tu tía Principalmente esa tía que te está preguntando todo el tiempo ¿Mi sobrino? ¿Para cuándo la novia? Por eso el día de hoy, para que ya no estés soltero en este 2019 Te traigo un video sobre cómo enamorar con palabras o la psicología del amor a través de las palabras Recuerda que soy un psicólogo y que sé de todos estos trucos para poder enganchar, enamorar Y conquistar a esa persona que tanto quieres Así que si tú quieres saber cómo enamorar con palabras, quédate conmigo En nuestro cerebro el halago tiene un gran poder El que nos digan qué guapo estás, qué bien te ves, qué bien hueles Todos estos halagos crean una reacción en nuestro cerebro que es muy agradable Y esto se debe a que todos nos gustan que nos digan cosas bonitas Y la forma en la que tu cerebro recibe este mensaje o este halago es una sensación placentera Y esto se debe a que claro como todas las personas nos gusta recibir la atención y el cariño Y al momento en que alguien nos hace un halago sentimos como una caricia hacia nosotros mismos Aunque claro no todos los halagos son bien recibidos Por ejemplo, podrías decirle a una chica que va caminando por la calle Tanta curva y yo sin frenos Y la chica por supuesto que no lo va a tomar nada bien Se sentirá atacada y en lugar de tener una reacción positiva tendrás una reacción completamente negativa Y es que en todo esto existe una fórmula para halagar correctamente a una persona Y así poder conquistarla y enamorarla Aunque lo más fácil que podrías hacer es halagar a una persona por su físico Por que bien se ve, que alto, que flaco, que delgada, que bonitos ojos Por todos esos halagos físicos que normalmente estamos haciendo o escuchando a las demás personas decir Créeme que por más fáciles que sean Estos no son los mejores halagos Aunque claro a muchos de nosotros nos encanta O así no es que a todos Nos encanta estar recibiendo halagos de que bien nos vemos Que bien nos vestimos Pero no son los halagos correctos para enamorar a una persona Porque al halagar a alguien por su cabello, por sus ojos, por su estatura, por su belleza No estás halagando nada más allá que su físico o su genética Y que claro, muchas veces estos tipos de halagos nos hacen sentir bien Y ganar un poco más de seguridad y autoestima en nosotros mismos Pero este tipo de halagos en nuestro cerebro son poco duraderos Por ejemplo, si el halagar el cuerpo de una persona sirviera para enamorar ¿Por qué las mujeres se sienten ofendidas cuando alguien por la calle les grita un piropo? Están halagando su cuerpo, están halagando su físico Pero ¿por qué ellas se sienten agredidas entonces y no se enamoran de esa persona? Y esto se debe a que cuando alguien le grita en la calle un piropo Hace sentir a las personas tanto hombres como mujeres como un objeto Sin valor alguno y que solamente su valor es proporcional A lo que las demás personas piensan de su cuerpo Así que evita todos estos tipos de halagos si lo que tú quieres es enamorar a una persona Lo que debes hacer es hacer sentir especial y diferente a esa persona del resto Si alguien te gusta, hazla sentir bien especial Y no como una más del montón del resto de las personas Y no hacer sentir a esta persona como que dices un halago ya reciclado Un halago que otras personas dicen o que se lo has dicho en mil y una ocasiones a otras personas Sino un halago hecho a la medida para esa persona La fórmula para enamorar es que debes de hacer un halago diseñado especialmente para esa persona Para poder hacer un halago especial para esa persona es muy importante conocerla Saber sus gustos, sus aptitudes y sus conocimientos Por ejemplo, si alguien realiza el deporte del ciclismo Y está todo el tiempo en la bicicleta, todo el tiempo está entrenando No vas a halagar su cuerpo ni vas a halagar mucho menos sus piernas y sus nalgas Podrías en este ejemplo halagar a la persona por su constancia, por su disciplina O por su manera de entrenar y los esfuerzos que ha estado realizando Halaga todo eso y dile que admiras de esa persona Te aseguro que si empiezas a halagar algo de su personalidad Le encantará muchísimo más ese halago que el de las piernas y los glúteos Por eso es importante halagar algo que le apasiona y su personalidad Mezclamos los dos y tenemos la fórmula perfecta para enamorar De esta forma le resultarás alguien agradable con quien estar Ya que eres alguien que respetas sus gustos y sus opiniones Y sobre todo lo más importante, valoras sus aptitudes Y aquí te va mi lista de 5 consejos para realizar un halago perfecto y enamorar Al momento que vayas a estar hablando con esta persona y vayas a halagar algo de ella Cuida muy importante tu distancia entre ustedes dos No invada su espacio personal, simplemente da un espacio para que la otra persona no se sienta atacada Realiza un cumplido o un halago con valor Y esto es en base al ejemplo que te acabo de dar, sus valores, sus aptitudes o sus conocimientos Tercer paso es dar un halago con un valor agregado Es el decir el nombre de esa persona cuando estés hablando en dos o tres ocasiones Antes de comenzar una oración o incluir su nombre dentro de la misma oración Esto va a lograr hacer sentir especial a esa persona y distinguido del resto de los demás ¿Cuántas personas de tus amigos no te hablan como wey, que onda, hey bro? En lugar de decirte, hey Luis, hey Manuel, hey Gloria ¿Cuántas personas en realidad se dirigen contigo por tu nombre? ¿Verdad que se siente un poco más bonito cuando alguien se dirige hacia ti con tu nombre en lugar de un ¿Qué onda wey? Presta atención a tu lenguaje no verbal Tu cuerpo, la posición de tus manos, tu rostro, las gestos que estás haciendo Porque todo en el momento que estás conversando con esa persona cuenta Ya que tu cuerpo estará reflejando lo que estás pensando Y si en ocasiones te está compartiendo un comentario o una opinión Que en lo personal a ti no te estás tan de acuerdo con esa persona El resto de tu cuerpo lo podría estar expresando Aunque tu boca lo cae Por eso presta atención siempre en todos los gestos y movimientos Y todo lo que estés haciendo al momento de estar conversando con esa persona Lo más importante, el secreto para enamorar con palabras Es hacer los cumplidos en los momentos exactos y clave Y no pasarte toda la conversación dando halagos o cumplidos a esa persona a cada segundo en cada oración Ya que si empiezas a dar cumplidos a diestra y siniestra Perderán la magia y el efecto en la otra persona Lo mejor es dar esos halagos en un momento espontáneo Y que salgan de forma natural Que no se vean forzados dentro de la conversación Entre más naturales, más espontáneos, mejor serán Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado y te hayan servido estos consejos prácticos y sencillos Para hacer un halago, para enamorar a la otra persona con simple palabras Te aseguro que si empiezas a poner esto en práctica Vas a empezar a enamorar a más de una persona en la próxima vez que tengas conversaciones Y es que sin duda alguna a todos nos encanta recibir halagos Y sentirnos un cariño, sentir algo de aprecio Pero si es más allá de nuestro físico Algo que quizás muchas personas hemos estado escuchando Quizás la chica que te gusta o la persona que te gusta tenga los ojos verdes Te aseguro que más de 10 personas ya le han dicho que tienen los ojos bonitos Es mejor darle un cambio, un twist En el momento que estés conversando con esa persona Y empieces a halagar algo más allá de su físico Que tenga que ver con su personalidad Y muy, muy importante Y la clave de todo está en esto Que serán halagos que nunca antes había escuchado Por lo tanto serán nuevos, diferentes Y no simplemente como Ay que bonitos ojos tienes Ay que bonita sonrisa Ay mira que bonitas piernas Ese tipo de halagos trata de evitarlos Y mejor ve por los halagos más personalizados Que te aseguro harán enamorar a esa persona Ya sabes muchachón que si te gustó este video Me ayudas muchísimo dándole like No olvides también suscribirte Y muy, muy, muy importante Activa esa campanita de notificaciones Para que cada vez que yo suba un nuevo video Te llegue hasta tu canal Recuerda que aquí tenemos contenido Sobre moda, estilo, cuidado personal Peinados, cabello Y todo lo que los hombres debemos de saber Así que muy, muy importante Suscríbete y más importante La campanita Dale click Para que te lleguen todos, todos los videos Que yo esté haciendo Recuerda seguirme bien En todas mis redes sociales Pero principalmente en esta ocasión Sígueme en mi Instagram Porque ahí siempre te estoy compartiendo A través de mis Instagram stories Historias, contenido Diferente al que estás viendo En este momento En mi canal de YouTube Además también siempre te estoy compartiendo Mis consejos Y recomendaciones A través de mis Instagram stories Y a través de mis fotografías En Instagram Te puedes inspirar en mi estilo Y mis looks Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck